El comandante Chávez decidió hacer una revolución constitucional y legal. Al comandante Chávez, cuando estaba la plaza Altamira prendida, hay quien le decía, Chávez, manda bombardear a la plaza Altamira. Al comandante Chávez, cuando Globovisión estaba jodiendo, le decía, anda cerrado Globovisión. Al comandante Chávez, cuando le decían, hay que votar a todo el mundo que firmó, el comandante Chávez dijo, no, hay que convencer a la gente, hay que traerse a la gente, porque el pueblo es el pueblo, compatriotas, los enemigos son ellos, no es el pueblo. Y la tarea del pueblo, de los consejos comunales, de las comunas, es convencer a sus vecinos, es traerlos, compatriotas.